Nuestro tema de hoy se trata acerca de la astronomía. Muy bien. Y en la segunda hora, nuestra clase de hoy. Tiago, buenas tardes. Muy bien. Se trata acerca de la astronomía. Bien. La clase pasada se trató acerca de los principios de la geografía, que hoy fue la práctica, ¿no? Y estoy observando, les estoy viendo a ver cuál habilidad tienen. Entonces, estamos viendo, midiendo los minutos. Y es como a la hora de clase, ¿no? ¿Quién terminó primero, segundo, tercero? Pero cuando es presencial, uno puede tener un poquito más de tiempo. Cuando es el sistema, es el sistema. Bien. Entonces, así es en universidades, ¿no? Cuando ustedes ingresan, se cierra la plataforma y ya no envían por nada. Bien. Entonces, nuestra tema de hoy es la astronomía. Allá está nuestro sistema planetario, acá, por ejemplo, el universo, ¿no? Dice que a la astronomía también se le denomina cosmos, o sea, la cosmología. Entonces, el espacio en el que gravitan, pues, ¿quiénes? Los astros, ¿ya? Y también están organizados en sistemas, ¿ya? Están organizados en sistemas. Muy bien. Como podemos observar acá, aquí vamos a encontrar, pues, por ejemplo, los elementos como el helio y el famoso llamado nitrógeno, etcétera, porque son livianitos. Entonces, ¿qué será la astronomía? Pasamos, ¿bien? ¿Qué es la astronomía? Ahí está, mira, este instrumento llamado el famoso telescopio. ¿Qué sirve, pues, para poder observar, visualizar el universo? ¿Ve? Acá está la Vía Láctea. Como nosotros podemos, con este instrumento, aparatito nuestro, con el famoso telescopio, podemos observar las estrellas, planetas, ¿no? El agujero negro, y así sucesivamente. Muy bien. Jimenita, léelo, hija. Ok. La astronomía, ¿no? Así es. Desde la antigüedad, el hombre ha querido explicar el origen de todo lo que percibe a su alrededor. Esta búsqueda lo ha llevado a construir muchas teorías, desde teorías creacionistas, en la cual se plantea la creación del universo como un acto divino de uno o varios dioses, hasta teorías científicas como la de Binck, Bang, entre otras. Excelente. Muy bien. Entonces, la astronomía nos habla, pues, acerca de la antigüedad, ¿no? De que el hombre ha querido explicar sobre el origen del universo. Vamos a tener, de acuerdo a nuestro punto de vista, la teoría creacionista, ¿no? Algo divino que creó Dios, ¿no? Acerca de la religión. Hablamos de acá, ¿no? Que el hombre fue creado por Dios, la naturaleza, el universo, los lagos, todo. ¿Está bien? Esa es la vista llamada la parte de la religión. Pero tenemos de la parte del hombre, que es la parte científica. Entonces, ¿cómo se ha originado el universo? ¿Cómo se creó el universo? Entonces, ¿qué es la astronomía? Tenemos, ¿no? Dice que la astronomía es una ciencia que se va a ocupar de qué? Del estudio de los cuerpos celestes. ¿De dónde? Del universo que podemos observar en esta imagen. Dime, Vilela. Vilela. Muy bien. Entonces, en el universo. Dice que también va a estudiar los movimientos, ¿no? Y los fenómenos ligados a ellos. Estamos hablando de los artélites, ¿no? Planetas, estrellas, asteroides, agujeros negros, nebulosas, ¿no? Los pulsares, cuasares y así sucesivamente que está, pues, en el universo. A todo eso se le denomina, pues, los cuerpos celestes. ¿Correcto? De eso se trata el universo o la astronomía. Aquí tenemos el universo. El universo, muy bien, dice que tiene su origen, ¿no? Acá está el universo. Mira, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, el universo, para hablar acerca de ello, dice que vamos a aceptar las teorías, ¿no? La parte científica, ¿no? La parte que está hecha por él, por el hombre, para poder investigar. Entonces, una de las teorías más importantes va a ser la teoría expansiva o llamado también la teoría de la gran explosión, ¿ya? De eso va a tratarse, ¿qué cosa? El universo. O sea, como existen varias teorías que tienen que explicar acerca de la existencia, ¿de quién? Del universo. Y, por lo tanto, lo vamos a ver, ¿no? Otras teorías más, ¿no? Pero uno de ellos dice que es la famosa teoría del Bing Bang. Creo que hablamos acerca del personal social de geografía o personal social, creo que desde primaria. Sabemos qué cosa es la famosa Bing Bang o la gran explosión, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Que estalló y de esa manera, pues, ha ido condensándose, embriándose estas nubes de polvo y habrían formado cualquier cosa, las estrellas, planetas, ¿no? Y así sucesivamente. Pasamos a ver el universo, ¿bien? Ahí está, la vamos a Vía Láctea, nuestro planeta Tierra. Ahí están, por ejemplo, planetas, ¿no? Y acá está, supuestamente, el universo, ¿no? Muy bien. Y acá están todos los cuerpos celestes que puedan observar ustedes. Y, por lo tanto, lo va a leer Vilela. Sí, profesora. Léelo, hijo. El universo. El universo es el conjunto de materia y energía interrelaccionada con el tiempo y el espacio. En el universo se encuentran galaxias, agujeros, negros, estrellas, cometas, planetas, con sus satélites, etcétera. Pero, ¿cómo se formaron estos cuerpos estelares? ¿Cómo se forma el universo? Excelente, Munde. Gracias, Vilela. Entonces, ahí está. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se habrían formado estos cuerpos estelares o estos cuerpos celestes en el universo? ¿Cuál fue la causa, el motivo, no? Y, entonces, nosotros lo vamos a responder acerca de las famosas dos teorías. La teoría expansiva y las famosas teorías estacionarias, ¿no? Las famosas teorías estacionarias, está dentro de estas teorías, está la famosa teoría oscilante y la nombre mismo dice estacioestacional, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, de estas teorías. Principales teorías del UN2. ¿Cuáles eran? Las teorías expansivas y las teorías estacioestacionales. Y cuando hablamos de las teorías expansivas, estamos hablando del famoso llamado, ¿no? De la gran explosión. Acá está el famoso dilem o el famoso ato que se había concentrado, ¿no? Imagínate que estaba ardiendo de fuego y un momento que tuvo que reventar, como se dice, expandir. Y acá en el otro lado tenemos la famosa teoría llamada estacionaria y también el famoso oscilante, ¿no? O sea, esto se expande y nuevamente retrocede, es como un pulsante, ¿no? Como un pulsante, es como una venita en el corazón que va latiendo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esta teoría estacionaria llamada también constante y también la teoría oscilante, ¿no? O simplemente que va latiendo, como se dice. Entonces, vamos a explicar cada uno de cada uno de ellos. La teoría del universo expansivo. Muy bien, ¿de qué se trata? Ahí está, de la famosa gran explosión. Ahí está, muy bien. Vilela, ¿quiere leerlo? Muy bien, léelo, Vilela. La teoría del universo expansivo. Fue desarrollado por el norteamericano Jorge Jamongo. Sostiene que hace 15 millones de años aproximadamente, todo el universo estaba contenido en un punto infinitamente pequeño, llamado Ylen. Que contiene toda la masa y energía existente. El Ylen era también inestable que estalló produciéndose un gran explosión que dio inicio a la expansión del universo. Gracias, Vilela. Muy bien. Entonces, la teoría de la gran explosión fue llamado también la teoría del famoso Binba, ¿no? La gran explosión, según este personaje llamado George Gamon, que dice, ¿no? Dice que surgió de la explosión de una bola, acá están, lo que está en el puntero, una bola primordial de fuego, ¿hace cuánto? Hace 15 mil millones de años, ¿no? Debido a que a esta explosión toda la materia salió, ¿qué cosa? Salió despedida. O sea, pues así, salió. Muy bien. Y se ha ido, ¿no? Se ha ido alejándose poquito a poco. O sea, es decir, que el universo se encuentra, pues, en expansión, ¿ya? O sea, de aquí, en el universo, vamos a encontrar los famosos, por ejemplo, elementos como el hidrógeno y el helio, ¿ya? El hidrógeno y el helio, que vamos a encontrar en gran cantidad porque son gases li-liviamos. Entonces, de ahí se habrían formado, ¿qué cosa? Las estrellas, las nebulosas, las galaxias, ¿no? Se han formado, pues, planetas, el sol y así sucesivamente. Entonces, es en la conclusión. ¿Quién lo desarrolló? George Gamm. Gracias a ti, gracias a las teorías de la gravedad de Alvar Einstein y también de Edwin Hubble, ¿ya? Él se relaciona, pero el que desarrolla, el que lo hace, es George Gamm. ¿Qué dice? Que él simplemente va a sostener, ¿qué cosa? Que había un, ¿no? Acá un llamado, un punto llamado Ilel, que se expandió. Ahí está, este es el famoso átomo, ¿ya? Acá está más explicado. Lo voy a leer, a ver acá. Otro, aparte de Vilela. ¿Dónde está? A ver, Jairo. ¿Está Jairo o Amaní? No está Jairo, pierde su nota. Muy bien, ¿Jorce? Desarrollada por el físico norteamericano George Gammel, en 1946, donde estableció que el universo se formó de un punto infinitamente pequeño, denominado Ilem, el que contenía, comprimido toda la materia y energía del universo, por lo que su densidad y temperatura eran elevadísimas. Entonces, Ilem estalló mediante una gran explosión, o Big Bang. Emitió una gran cantidad de energía que se fue enfriando poco a poco, mientras que la materia emitida por la explosión se habría condensado, formando nubes y polvo, que lentamente se transformarían en estrellas y galaxias, las que hasta ahora continúan alejándose unas de otras. Muy bien, muchas gracias, Jorce. Muy bien, entonces, de lo que habíamos hablado anteriormente es lo mismo, sino que reducción para que ustedes puedan entender, ¿no? La teoría de Big Bang, o la teoría de la gran explosión. ¿Quién lo desarrolla? Jorgen. Recuérdense de Jorgen. Muy bien. Donde dice que establece que el universo se formó de un punto infinitamente pequeño, denominado átomo, que es el Ilem. ¿Ya? El Ilem. Acá está. Esto pueden observar en este, en este imagen. Vamos a ponerle el punterito. Acá, ¿ya ven? Acá está el famoso Ilem, o llamado átomo. El que contenía, ¿qué cosa? Comprimido toda la materia, ¿ya? Toda la materia y energía del universo, por lo que su densidad y temperatura eran tan elevados, ¿no? Muy calientes, y de un momento, pues, que tuvo que esta, esta ya. Tenía que, es como por ejemplo un globo, que ustedes van inflando, 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 y como ya no tiene espacio, simplemente ese globito se revienta. O como la gaseosa, ¿no? Como por ejemplo uno puede agitar una gaseosa, y después de estaparlo, ¿qué va a pasar? Que simplemente va a empezar a explotar, a expandirse con tanta velocidad, con tanta fuerza. Así supuestamente que la famosa gran explosión ha estallado, ¿no? Entonces, por eso dice, este, entonces, este átomo, llamado Ilem, estalló mediante una gran explosión, o el famoso Bim-Bim-Bam, emitiendo una gran cantidad de, ¿qué? De energía, que se fue enfriándose poco a poco, ¿no? Se han ido condensándose, o sea, se han ido enfriándose poco a poco, mientras que la materia emitida por la explosión se habría, pues, condensado formando nubes y polvo, que lentamente se transformarían, ¿en qué? En estrellas, en galaxias, en nebulosas, en cuasares, pulsares, y así sucesivamente, que han continuado alentándose unas de otras. Así como pueden observar en esta imagen, mira, estalló, y finalmente se han ido separando, 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 y sistemáticamente que hayan formado que el Sol habría quedado, pues, en el centro del Uni, del Universo. Así como pueden observar, observar. Entonces, esa es la teoría más acertada acerca del origen, ¿de quién? Del Uni, del Universo. ¿Correcto? De hecho, que eso viene en la práctica la próxima semana. La teoría del Universo estacionaria. Muy bien. La teoría del Universo estacionaria, tenemos, por ejemplo, dice, tiene como autor principal al inglés Fred Hoyle. ¿Ya? ¿Qué dice él? Sostiene que la materia en el universo está en constante creación. ¿Ya? Constante creación. Por eso se le denomina también la teoría del Universo estacionaria, o constante. Por lo tanto, dice que el Universo siempre ha existido y existirá. ¿Ya? Es decir, no tiene principio y tampoco que no tiene final. Pero, sin embargo, en la otra teoría dice que no tiene fin. El Universo es inimi, ilimitado. Entonces, aquí él te dice que tiene principio y tiene fin. ¿Ya? Aquí, como por ejemplo, podemos observar en esta imagen, ¿no? O sea, tiene inicio, de dónde se inicia, y dónde va a terminar. ¿Dónde va a terminar? Eso es lo que dice esta teoría llamado, ¿no? La teoría del Universo estacionaria o constante. Pero tenemos otra teoría. Muy bien. Ahí está el constante o estacionaria. Ahí está Fred Hoyle. Mira. Sonriente. Esto lo va a leer. Granda Obregón, Ricardo. Simis. Léelo, hijo. Todo eso. Teoría estacionaria o constante. Teoría estacionaria o constante. Esta teoría fue formulada por Germán Bondi y Tomás Gold en 1948. Y fue ampliada por el británico Fred Hoyle. Esta teoría nos dice que el Universo siempre ha existido y siempre existirá. Todo esto se basa a que a pesar de la expansión siempre se mantiene la misma densidad gracias a la creación de la nueva materia estelar. Así el Universo sería siempre el mismo en cualquier parte y cualquier época. Muy bien. Eso es lo que dice Fred Hoyle. O sea, con la teoría estacionaria. ¿Qué dice Fred Hoyle? Establece que a medida que las galaxias se van separando, se crean nuevas galaxias. Eso es lo que dicen nuevas galaxias. Entre ellos, pero esto no podría, ¿no? No podría, ¿qué cosa? Simplemente expandirse más. Simplemente se expande y está ahí. Eternamente va a estar y siempre va a existir. Eso es lo que dice. Muy bien. Pasamos a la famosa teoría oscilante, ¿no? ¿Qué dice la teoría oscilante? Muy bien. Dice que fue desarrollada, ¿por quién? Por el ruso Alexander Friedman. Muy bien, no te preocupes, Vilela, que vas a leer más adelante. Fue desarrollada, ¿por quién? Por el ruso Alexander Friedman. Muy bien. ¿Qué dice Alexander Friedman? Afirma que el universo surge a partir de un hile. ¿Ya? Mira, también de un átomo. Supuestamente acá pueden observar ustedes, de un átomo, ¿no? Que está ya dando inicio a su expansión. Y, ¿qué va a pasar? Se va, ¿no? Detener. ¿Debido a qué? Debido a la grave gravedad. Así como estaba explosionando un poco, pero se queda ahí y nuevamente retro, retrocede. Por eso dice oscilante o pulsante. Es como, por ejemplo, como una venita que va latiendo y latiendo y latiendo, ¿no? O sea, se contrae, o sea, se extrae, se contrae y así sucesivamente. Eso es lo que dice esta teoría llamado, oscilante o denominado también, Vincruz. ¿Ya? A ver, acá va a leer Vilela. Vilela. Vilela, ¿estás por ahí? Sí, profesora. Léelo, hijo, porque habías levantado la mano. ¿Cuál era el nombre de la persona que sostenía esa teoría? Fred Hoyle. Perdón usted. Friedman. Acá está. Alexander Friedman. Oscilante Alexander Friedman. Constante Fred Hoyle. Y expansivo. Jorgam. Léelo, hijo. La teoría del universo oscilante. Sostiene que antes de nuestros universos existieron otros universos que se desplomaron a sí mismos debido a su atracción gravitoria Big Crush. Nuestro universo se encuentra en expansión, la cual se detendrá debido a su propia atracción gravitatoria. Podrá luego desplomarse y se producirá el nacimiento del nuevo universo. Excelente, muy bien. La teoría oscilante, muy bien, la teoría oscilante, opulsante, también lo llaman, mira, como pueden observar ustedes acá, mira, ¿no? Muy bien, ¿qué dice? Supuestamente que este es el famoso Ilem Platon, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice acerca de esto? Muy bien. Esta teoría, ¿por quién fue planteada? ¿Por? ¿Por quién? A ver. ¿Por Alexander Friedman? Alexander Friedman. Correcto, muy bien. Por Alexander Friedman. Muy bien. ¿Qué dice? Alexander Vier. Ajá. Dice que él sostiene, ¿no? Que antes de nuestro universo existieron otros, como dice, otros universos que se desplomaron, ¿no? Así mismo debido a su atracción gravitatoria, el famoso Bin, Bin Krush, ¿ya? En vez de Bin Bang, Bin Krush. Muy bien. O sea, nuestro universo se encuentra en expansión, o sea, se expande y nuevamente retrocede. Lo acá él dependerá debido a qué? A su propia atracción gravita, gravitatoria, lo que dice. Muy bien. Luego, para luego desplomarse, mira, acá les explico esta imagen chiquito, muy bien. Bien, acá pueden observar ustedes, se expande y nuevamente regresa. La flechita, mira. Mira, en el medio, en el B, este átomo se expande. Y en la letra A, ¿qué pasa? Nuevamente retrocede. Y en la letra C, también nuevamente retrocede. Por eso dice como pulzando, ¿ya? O sea, en la letra A, se dan cuenta ustedes acá en la letra A, que dice, se expande, ¿no? Se va a expandir y así, y después retro, retrocede. ¿Ya? Se continúa expandiéndose y nuevamente retrocede, vuelve y vuelve y así. Entonces, así no debe ser el origen del universo. Por eso, ¿cuál es la teoría más aceptada? Es la famosa llamada la teoría expansiva, ¿no? La teoría expansiva, también denominada la gran explosión, o simplemente llamada también V-Bahn. ¿Ya? O sea, les puedo poner, ¿quién sostiene la teoría expansiva? ¿Quién sostiene la teoría de la gran explosión? ¿Quién sostiene la teoría de V-Bahn, no? Entonces, ¿quién es la persona? ¿Quién es el personaje? El famoso llamado John Gantt. Nada más y simple. Y sencillo. Entonces, ¿cuáles son sus características de estas teorías? Muy bien. Del universo. Dice que el universo se encuentra en constante expansión, ¿ya? Por lo tanto, es ilimitado. O sea, no tiene principio, no tiene fin. ¿Qué más dice? Es organizado, o sea, sistematic, sistematizado. Y también dice que es oscuro. Cuando nosotros observamos el cielo, no muy bien, vamos a encontrar en forma de oscuridad. ¿Qué más? Además, ¿cuáles son sus composiciones químicas? Su composición química, tenemos el famoso hidrógeno en mayor cantidad y el helio, ¿ya? El hidrógeno y el helio en gran cantidad y en cantidad. También tenemos el oxígeno y otros elementos como nitrógeno, carbono, silicio, hierro y así sucesivamente. Me quedan exactamente siete, creo que cuatro o cinco minutos para poder, a ver, acá la mayoría se ha equivocado, a ver, acá. ¿Mis, quién sostiene la teoría estacionaria? Claro, estacionaria es constante. Fred Hoyle. Muy bien, acá. La mayoría se ha equivocado acá y no la ha hecho, lo que han enviado. Algunos ya lo tienen hecho, imagino que ya no lo van a volver a hacer simplemente para que ustedes tengan el conocimiento. O simplemente lo anulo esto y no esta parte me envían. Yo ya veo cómo los evalúo, ¿correcto? Muy bien, entonces, por ejemplo, este se trata de acá, como tengo a pocos minutos. Muy bien, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el principio? Se trata de buscar el porqué, el principio de causalidad. Creo que Maita creo que lo ha hecho muy bien. Causalidad. El autor de causalidad, Alexander von Humboldt, sostiene ubicar, dice, consiste en ubicar el paisaje de manera exacta. Es una consulta, yo lo voy a resolver. Es el principio de localización. Federico Ratzel. Consiste en enumerar las características, el principio de descripción, ¿ya? Descripción. Aquí venían, ¿qué cosa? Descripción y comparación por ahí, ¿eh? Entonces, le habíamos separado. Entonces, era Paul Vidal de la Blache. Todo paisaje no está quieto, o sea, está en constante transformación. El principio de evolución o actividad o dinamismo. Entonces, el paisaje se debe estudiar como, ¿no? Como un todo, de manera individual, no de manera individual, etcétera. Era el principio de relación o conexión. ¿Quién los fundamenta? ¿No? Jan Brunes. El otro también, Jan Brunes. Consiste en enumerar las semejanzas y diferencias entre los paisajes. Era la famosa analogía o comparación. El principio de analogía o comparación. Aquí, ¿quién es? ¿Quién iba? ¿No? Comparación. Había Paul Vidal de la Blache y Carlos Rito. Era simple y sencillo. ¿Correcto? Ya la próxima clase esto lo desarrollamos. Entonces, queridos estudiantes, le voy a colocar su, en la plataforma, hasta las, la última hora. ¿Está bien hasta las 3? ¿Cómo simplemente van a enviarlo? Hasta las 3 les voy a colocar, ¿ya? Para que puedan enviarme. ¿Correcto? Entonces, bendiciones, chicos. ¿Y si esta práctica que nos dieron la primera hora, la vamos a poder enviar hasta las 3? Sí, hasta las 3. A mí yo ya la envié. Claro, a los que han enviado no hay problema. Para los que no se han enviado. Entonces, yo voy a ver ahí la hora, ¿ya? Y para yo poder poner la nota. ¿Correcto? Bye, chicos. Bendiciones, hasta la próxima clase. Profesora, me lo pongo después de más consulta. Para mandar a la práctica, ¿me lo puede poner a la plataforma? Sí, le voy a volver a la plataforma hasta las 3 de la tarde. ¿Está bien, correcto? ¿Es el mismo? Sí, es la misma. ¿No voy a publicar el archivo? ¿Ya? La misma. Ok. ¿Ya? Bye, chicos. Chao, profesora. Bye, bye, bye. Chao, buenas tardes, hijos. Que tengan bonita tarde.